Me imánsa tierra leana, babuca furtuna mía Y al decirte a Dios serana, déjame que borería Me imánsa tierra leana, babuca furtuna mía Y al decirte a Dios serana, déjame que borería Fatikita he pasado, fatikita me lo fero Fatikita me lo fero, a otro lado porque te quiero No te teme al sufrir, y tu boca con la mía En los besos llándome, en los besos llándome Compañera de mi vida ¡Gracias! ¡Gracias!